Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Espero que muy, muy, muy bien. El día de hoy vamos a hacer un test, 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 test de personalidad. Este test es el test del árbol de Kotl y consiste en dibujar simplemente un árbol. Así que puedes tomar un bolígrafo y papel. O puedes simplemente imaginártelo y yo te iré contando lo que desvela. ¿Cómo es este árbol que te has imaginado? Primero que nada, quiero que pienses en el tamaño del árbol. ¿Cómo es? ¿Es un árbol grande? ¿Es un árbol mediano? ¿O es un árbol pequeño? Si es un árbol grande, 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 grande. ¿Te notas? ¿Es un árbol pequeño? Si es un árbol grande, grande, grande. ¿Te notas? ¿Es un árbol pequeño? 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 ¿Es un ár Si te has imaginado un árbol pequeñito, 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 denota sobrevaloración del ambiente, encubrimiento y un estilo sumiso, sumiso, sumiso Ahora quiero que pienses en la posición de la figura Si es hacia arriba, hacia abajo o hacia un lado Si te lo has imaginado, hacia arriba demuestra inseguridad con visibilidad de retraimiento y presencia de fantasía Si te lo has imaginado hacia abajo, denota también seguridad, desvalorización, ausencia de actividad física y manteniendo tendencia a la depresión Con dirección a la izquierda demuestra retraimiento, irritación e introversión Si te lo has imaginado hacia arriba en la parte izquierda demuestra necesidad de emotividad y soporte Si está ubicado totalmente en la parte izquierda, denota fijación en antecedentes pasados con relación y representación materna Si te lo has imaginado en la parte izquierda con inclinación al centro manifiesta necesidad de protección Si te lo has dibujado o te lo has imaginado en una posición alta en el cuarto superior demuestra comportamientos compensados Podiendo ser la depresión con deseos de contradecir a los demás Si está totalmente, totalmente, totalmente centrado Sin ningún tipo de inclinación señala la búsqueda del equilibrio personal Ahora, piensa en qué tipo de línea has dibujado o si lo has dibujado fíjate en el tipo de línea que has realizado Si es una línea firme, firme, firme Tienes facilidad en la toma de decisiones Representa evolución en el área personal, profesional y una energía estable Si has hecho una presión fuerte, quiere decir agresiones posibles e incertidumbre interna Una presión débil, expresa ansiedad, temor y escasa energía Una línea esplomada, quiere decir inquietud con el ambiente provocando desequilibrio Una línea reforzada, expresa retraimiento Interés por involucrarse con el medio ambiente Descuido total o parcial de su presentación Sacrificio por mantener su ansiedad controlada Su desarrollo social Si hay borraduras, si lo has dibujado y has borrado O si te las imaginas de una manera y lo has borrado Expresa inquietud, necesidad, depesición, displacer propio Y disputa ansiedad haciendo referencia a las correcciones Correcciones, correcciones, correcciones Ahora piensa en el suelo Suelo, suelo, suelo Un dibujo donde no hay línea de suelo o raíces puede indicar falta de estabilidad emocional Las raíces desproporcionadas y con forma de rayos También puede ser un indicador de problemas Contención emocional, rabia y desarraigo Ahora, el tronco ¿Cómo es ese tronco? Es un tronco delgado, un tronco ancho ¿Cómo es ese tronco? Un tronco muy delgado Se asocia a personas sensibles y delicadas Por otro lado, puede denotar la presencia de tensiones o demandas externas Que altera tu calma y bienestar Un tronco muy ancho Denota personas impulsivas con alta emotividad Y poca, 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 poca capacidad De autocontrol Un tronco de proporciones normales Normales, normales, normales Denota equilibrio, equilibrio, equilibrio emocional Un tronco formado por líneas rectas Es una persona correcta Con buena capacidad de abstracción Un tronco con líneas onduladas Persona sociable, dulce Y que no tiene problemas de sociabilidad Los troncos con dilataciones o quedades Tachones, puntas que sobresalen Denota la presencia de miedos, traumas, emociones contenidas Inhibición Ahora piensa en la copa de ese árbol Ese árbol tiene copa o no tiene copa Si tiene copa, la copa es grande O es una copa pequeña Una copa pequeña puede denotar inmadurez Relación con el mundo infantil Una copa grande puede decirnos Que la persona que ha hecho el dibujo Cuenta con gran fantasía Fantasía, fantasía, fantasía Entusiasmo E incluso Que puede tener un punto más destacable De narcisismo Un árbol sin copa Puede decirnos Que la persona que ha hecho el dibujo Cuenta con una falta de desarrollo Posible problema cognitivo Una copa en espiral Puede tratarse de una persona Comunicativa Con buen gusto Delicada Una copa en forma de rayos O varas Es una persona Una copa terca Impulsiva Con cierta Rabia O sentimientos Desafiantes Una copa con hojas Es una persona vivaz Una copa con frutos Es una persona con objetivos Y deseos Que cumplir Con este test Puedes darte Una idea De tu personalidad Y así Puedes trabajar en ti En ti En ti En ti En ti En ti Claro que yo No soy psicóloga Ni mucho menos Y este test Simplemente Lo he sacado De internet Así que Siempre te aconsejo Visita A tu especialista De confianza Y recuerda Y recuerda Que Pedir ayuda Es de personas Valientes 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 Yo estoy aquí Para relajarte 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 Y ayudarte A tener ese ratito De calma Ese ratito De tranquilidad Ese ratito Ese ratito Donde no hay Nada más Nada más Que tú Y yo Disfrutar Disfrutando De estos sonidos Tan 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 Relajantes 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 Espero que te haya gustado mucho Este video Y nos vemos Hasta La próxima 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!